Vamos a ver ahora a las madres de los seleccionados que fueron reconocidas por el Ministerio de Salud por su apoyo a la campaña contra la anemia. Ellas recomendaron algunos platos mundialistas con alto porcentaje nutricional. Adelante. Le gusta que le haga sustancia de hígado, de vaso, y yo le preparo a mamá mi sustancia, así que yo tengo que ir de mi casa a su casa a prepararle la sustancia. René Valderrama, madre del seleccionado Alberto Rodríguez, contó lo que le gusta comer a su hijo para mantenerse sano y ser un buen deportista. Ella, junto a otras madres mundialistas, fueron reconocidas por el Ministerio de Salud por su colaboración en la lucha contra la anemia. Buen porno. Le he alimentado bien, señorita. Gracias a Dios, en los mercados abundan tantas cosas, comidas sanas, nutritivas, para que puedan crecer fuerte y sano. Yo soy de Callao, como lo he dicho, tengo el muelle pescador cerca, siempre iba, compraba pescado, le hacía a su chicano, su menesta, sí, el pescado pulpita, porque con espinas no come, pero pulpita sí. Silvia Pesac, titular de Salud, agradeció a las madres de nuestros mundialistas por apoyar esta importante campaña que busca disminuir los casos de anemia en el país. Actualmente, 43 niños de cada 100 la padecen. El respaldo de cada uno de los peruanos es importante para que logremos garantizar el fin de la anemia en nuestro país. Este respaldo es un respaldo que todos lo tenemos en el corazón, ¿no es cierto?, porque estamos yendo al mundial después de tantos años. En otro momento, las mamás mundialistas también comentaron que recibieron con mucha alegría la reincorporación de Paolo Guerrero a nuestra selección. Nunca perdieron la fe, señalaron. Yo, como madre, nunca perdí la fe. Petita, tenemos un WhatsApp, sabes muy bien que te amamos, te hemos apoyado en la marcha y vamos a seguir apoyándote hasta el final. Somos unos incas guerreros, así, así que vamos a ir con todo, a darle. ¡Arriba Perú, chicos! Felices, felices, porque ese era, como mamás hemos sentido el dolor de peta y ahora estamos felices de que Paolo ya esté. O sea que ahorita, que se preparen. Saludos. Las mamás del mejor equipo anti-anemia recomiendan comer el tapia caucao, una duinchaunfa o las orejas de atún. Acompañarlo con un refresco corazón guerrero y de postre, un queque de Rusia. Mamás mundialistas sin anemia en el Perú, únete, solo faltas tú.